Bien, lo anunciado Juan Pablo Ibáñez está con nosotros. Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a usted y a toda la audiencia. Bien, bien, ahí vamos. Gracias por venir, gracias por molestarte. ¿Cuál es la situación? Primero te pregunto en general de la situación de los casinos en la provincia y después hablamos en particular del de Tandil, si te parece. Sí, la situación hoy es que, bueno, como todos saben, se ha llamado a licitación. Hubo tres canastas, dos de ellas ganaron la licitación las empresas que fueron a licitar y queda la de Tandil, que se ha declarado desierta, porque, bueno, el Estado no ha tomado la oferta que ha hecho una de las empresas que se ha presentado, porque en realidad en Tandil se han presentado dos. una de esas fue Vol, que Vol tuvo dos puntos que se objetaron y quedó una sola empresa, que la cual el Estado no dio lugar al porcentaje que ofreció la empresa. Entonces, bueno, ahí se produjo, hay un bache, había un bache que no estaba resuelto, que se resolvió firmando la extensión de contrato hasta el mes de junio, y, bueno, ver si en este periodo de los tres meses se va a llamar a licitación, que es lo que se va a hacer, que eso genera en todos los trabajadores una cierta incertidumbre, ¿no? Por eso, parte de toda la movilización y todo lo que se está haciendo, parte de eso es por el tema de Tandil y, obviamente, el cierre de Necoche, Mardejo. Justamente eso iba a plantear. Esta incertidumbre tiene como marco el cierre de algunas salas que son emblemáticas en otros puntos de la provincia, lo cual, bueno, incrementa justamente el temor, ¿no? Exactamente. Se cerró, salió ya la resolución del Instituto, encerrar el 1 de junio Mardejo y... el 30 de junio, perdón, Mardejo y Necochea. Bueno, lo que esto enciende la alarma, porque, bueno, si bien la gobernadora ya hace rato que lo viene anunciando, pero hay una serie de cuestiones ahí que nosotros creemos que, bueno, no condice lo que dice con lo que se hace. Porque si, bueno, tomamos en cuenta que en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires la gobernadora dio lugar mediante la ley que permite el juego online en la provincia de Buenos Aires y por el otro lado nos dice que cierro casino por el tema de la ludopatía, bueno, ahí se genera ya una controversia. Entonces esto nos llama poderosamente la atención, nos ha alarmado y, bueno, obviamente, como trabajadores uno aspira a que las fuentes de trabajo sigan en el lugar de origen de donde son los casineros, en este caso Necochea y Mardejo, que hay gente que está radicada, que vive en la ciudad, que tiene su arraigo en la ciudad, que tiene su familia, que si los casinos se arrasen van a tener que ser trasladados a otros casinos, lo que esto implica, ¿no? Entonces, bueno, hay todo ahí un inconveniente que nosotros lo consideramos desde ya muy grave y, obviamente, acompañar a las familias de los trabajadores y a los trabajadores de estos dos casinos, lo cual creemos que es una locura. La verdad es una locura. ¿Los argumentos para estos cierres tienen que ver con esa ludopatía a la cual usted hablaba o también va la cuestión económica? Porque yo supongo que un casino se tiene que autofinanciar, ¿no? Sí, sí. A ver, en los últimos 15 años los casinos de la provincia de Buenos Aires han tenido demasiados problemas de eliticio, nadie se ha preocupado en escuchar y oír a los trabajadores, entonces, ¿qué ha pasado? Los casinos se deterioran. Entonces, si yo no invierto, obviamente que con el correr de los años van a tener los problemas que tienen. El caso de Necochea ha sufrido algún que otro derrumbe uno de los pisos, bueno, ha tenido muchos inconvenientes de inversiones que no se hacen hace muchos años. Pero, bueno, también decimos, en Marriajó pasa exactamente lo mismo. No ha habido derrumbe, pero sí es un casino obsoleto que está arriba de una galería. Ingresar es un poco complejo porque está dentro de una galería, tenés que subir una escalera. O sea, la desinversión ha llevado a que los casinos estén deteriorados en la provincia de Buenos Aires. Lo que uno no comprende es por qué, en el caso, hay una licitación abierta como la de Tandil, que se llamará licitación o no, ¿por qué no se involucran esos dos casinos dentro de la licitación de Tandil? ¿Qué pasó con Vol? ¿Por qué, digamos, Vol y la otra empresa que no llegaron a cumplir las expectativas del gobierno? ¿Qué pasó ahí? No, a Vol no la dejaron participar por Tandil. ¿Por qué motivo? Lo objetaron dos puntos. Uno de esos puntos era porque no había presentado el contrato de donde iba a ser el nuevo edificio. Ajá. Exigían un nuevo contrato. Pero también ahí quiero decir algo, y no en defensa de nadie, sino simplemente decir la verdad. La empresa que no ganó la adjudicación porque el Estado no le dio lugar, tampoco tenía un lugar donde iba a poner el casino. Sí había un compromiso de compra de un terreno que, bueno, ahí estuvo medio en la nebulosa y demás. A lo que eso le permitió al Estado correr a Vol, ¿sí? Y dejar a esta empresa que, bueno, termina ofertando el 71,4 se queda la empresa y el 26% se lo da al Estado, lo cual es una locura porque hoy el 50% se lo queda al Estado y el 50% se lo lleva a la empresa. Por eso Vol queda fuera de la licitación. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Es bueno, no es que lo decimos nosotros, dicen que jurídicamente el Estado provincial, o sea, el Instituto Provincial de Lotería y Casino estaría en condiciones de adjudicarle directamente a Vol si lo quisiese. Esto es lo que dicen jurídicamente. Que también, bueno, eso sería una de las posibilidades, ¿no? Pero bueno, la vemos un poco remota porque ahora hacen la extensión por tres meses y obviamente el casino también, de Tandil, también está sufriendo la no inversión de la empresa privada. Esto hay que ser claro también, ¿eh? Porque obviamente ante la inestabilidad que hacen las empresas, yo empiezo a chicar y esto trae consecuencias en el resto de los trabajadores porque si bien nosotros somos del Estado, hay trabajadores que son privados. Entonces, bueno, por eso nosotros siempre hablamos de 206 trabajadores. Nunca hablamos de un sector al cual podemos representar tanto el gremio de casino, que es el de juego, que es los chicos que comúnmente tiran la bolita, como le dicen, y la parte administrativa. Pero también, en el caso de la gastronomía, obviamente es un tema que nos preocupa y nos llama poderosamente la atención de que la empresa empiece a desinvertir. Correcto. Con lo que, ustedes saben, dan ganancia. El caso del casino de Tandil, en un momento fue el segundo casino a recaudación promedio en la provincia de Buenos Aires. ¿Ahora bajó eso? Ha bajado, sí. Pero ha bajado porque la empresa ha tomado una postura en los últimos tiempos de achicar, ¿eh? Ajá. Por eso ha bajado. Porque antes teníamos una calidad de clientes, dábamos un servicio y eso se ha achicado. Justamente eso. La característica que muchas veces el casino no es ir a jugar la fichita, como se diría vulgarmente, sino que también es un lugar de encuentro, es un lugar de reunión. ¿Cómo están hoy por hoy este tipo de servicios dentro del casino? Mirá, vos lo acabás de decir. El casino de Tandil estaba catalogado hasta inclusive por el intendente de Tandil, por Miguel Lungui, que era un casino de entretenimiento. Y era así, y eso es verdad. La gente iba a pasar un grato momento, no necesariamente tenía que jugar, iba a ver un buen show, a tomar un café, a distraerse, es un lugar más para distraerse en la ciudad de Tandil, no necesariamente hay que ir a jugar. Bueno, eso en los últimos 5 o 6 años ha decaído muchísimo. Tal es así que hoy tenemos show viernes y sábado y de lunes. A jueves no hay show. Sacaron el show de los miércoles. Hablamos particularmente ahora sí del casino de Tandil. Más allá de estas particularidades que vos manifestás, ¿hay algunas otras cuestiones que se tienen en cuenta en esta cuestión del gobierno provincial o entra dentro del paquete? ¿Se entiende lo que...? Sí, en realidad entra dentro del paquete. Ahora, hay una diferencia muy grande. O sea, ¿cuál es? Si el proceso licitatorio fue denegado por la provincia para llamarlo de alguna manera. Bueno, ¿qué es lo que se estima? Usar el sentido común. O sea, si yo tenía una empresa que me ofertó y quedó, como dije hace un rato, por dos puntos afuera. ¿Qué tengo que hacer? No es muy difícil. Llamar a la empresa, sentarle y decirle, arreglaste, uno de los puntos lo había arreglado. ¿Arreglaste este punto? Sí. Si jurídicamente lo puedo hacer, ¿por qué no lo adjudicás? O en el peor de los casos, ¿por qué cerrás los casinos ahora, en época de elecciones, y no esperás que lo que estamos pidiendo después de las elecciones? O sea, ¿dónde está el motivo? Quizás uno al motivo lo puede entender y lo sospecha. ¿Sí? Pero bueno, también es cierto. Hay que ser claro. Si yo en época de elecciones cierro dos casinos, ¿sí? Y puedo esperar a que lleguen las elecciones, a ver si gano o viene un nuevo gobierno y cómo nos sentamos a discutir o a rediscutir seriamente el juego en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no nos olvidemos que los casinos no son los bingos, que acá es donde viene el problema. El Estado, por casino, le entra el 50% y los controla el Estado. O sea, nosotros, los trabajadores de la administración, controlamos la plata que le ingresa al Estado por el famoso artículo 37 en la Constitución que prohíbe que lo maneje la banca privada. Ahora, en los bingos no es así. No lo maneja personal nuestro, personal de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay algunas cuestiones que uno las puede entender, de que bueno, de que son cuestiones de que hay que esperar, de que hay que elaborar alguna propuesta como ya se han elaborado en varias oportunidades, pero también decimos, bueno, llegó la hora de tomar, si no lo han hecho antes los gobiernos anteriores y no han querido, el caso de la gobernadora que llama a licitación y quiere darle seriedad al tema, bueno, démosle seriedad al tema en todo su contexto. Yo no puedo decir una cosa y que cada comprovinciano pueda, desde su celular, con una aplicación, sea mayor o sea menor, jugar a cualquier maquinita. Así sea mayor o menor. Y claro, Claudio, porque es igual que el póker. Para poner el póker, vos jugás online, jugás a través de un tercero, ahora no. A través de lo que se votó en el presupuesto, no vas a jugar a través de un tercero, vas a jugar directamente porque lo va a regir una o dos empresas de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que esas empresas están ligadas al poder, ¿no? Creo que tenemos que ir a la pausa, pero a mí me gustaría profundizar un poquito más sobre lo que le significa el casino a Tandil. Habló Juan Pablo Ibáñez de 206 puestos de trabajo, eso de manera directa, pero me gustaría después que charlemos un poquito sobre lo que indirectamente le genera, desde lo turístico, desde el movimiento para taxis y remises, desde todo lo que se mueve alrededor del casino de Tandil. Hay veces que hablar de juego está prohibido para los políticos, pero es una realidad. Está Juan Pablo Ibáñez charlando con nosotros, Administración de Casinos Provinciales, desde la Comisión Directiva del Gremio de Administración de Casinos Provinciales. Ciudad de Tandil. Bien, seguimos charlando nosotros con Juan Pablo Ibáñez, desde la Comisión Directiva del Gremio de Administración de Casinos Provinciales, en el desayuno, y Rodolfo había dejado esta pregunta. Sí, un poquito más profundizar sobre lo que le significa el casino para Tandil. Hablaba de poco más de 200 puestos de trabajo de manera directa, recién Juan Pablo Ibáñez, pero, bueno, el casino significa mucho más desde, bueno, lo turístico, desde directamente lo que puede llegar a ser remises, taxis, todo el movimiento que genera ahí alrededor, la posibilidad de, bueno, construir luego, se hablaba en su momento del complejo con sala de convenciones, bueno, básicamente, ¿cuál es el análisis que ustedes realizan sobre cómo impacta el casino en Tandil? No, indudablemente nosotros creemos que como lugar turístico tener un casino te da un punto extra, y no simplemente desde lo que hablábamos hace un rato del juego en sí, sino lo que conlleva eso a todas aquellas actividades que se desprenden indirectamente, como le decimos nosotros, del casino. Y un ejemplo de eso puede ser claro el tema de los taxistas, por decir una sola mención, que tiene una parada en la puerta del casino y hay 20, 30 autos todos los días, que obviamente viven del mismo casino. A eso hay que sumarle que nosotros tenemos gente que viene de Mar del Plata, está 8 meses desarraigada y se vuelve, que esa gente viene, alquila en Tandil, come, gasta en el kiosco, gasta... A eso también hay que sumarle a los proveedores. Vos tenés proveedores porque el casino te da de comer, compra bebida... Bueno, hay todo un movimiento alrededor del casino que verdaderamente para Tandil como un lugar turístico es fundamental. Ahora, ¿existe el real riesgo de que desaparezca el casino de Tandil? Mirá, si vos me lo preguntás a mí, Claudio, yo te digo que no. No, no existe, no el riesgo, no va a dejar de existir el casino de Tandil. Ahora, hay que ser totalmente claro, la incertidumbre a la que nos están llevando es no saber nada. Hace 6 meses atrás o un año atrás, mirá, tengo el folleto, nosotros teníamos, acá dice bien claro el folleto, reapertura Hermitage, Provincial y Valeria. O sea, son 3 casinos que cerraron. ¿Por qué yo no voy a pensar que lo que hicieron con Mardiajo y Necochea, que dicen que los quieren cerrar, no me pueda terminar pasando a mí en Tandil con las condiciones que hoy estoy viendo? La empresa chica, el Estado no controla, no responde, ¿por qué yo tengo que pensar de que no puede ser así? ¿Yo me tengo que quedar como trabajador y como entidad gremial de manos cruzadas a esperar a que venga el cimbronazo? ¿O tengo que empezar a generar las medidas? Si no tengo diálogo, que esa es otra de las cuestiones, no hay diálogo, o sea, con el Instituto no hay diálogo. ¿Con la empresa? Sí, con la empresa en Tandil, sí. En Tandil, ¿en Tandil, sí? Sí, con la empresa tenemos diálogo, trabajamos mancomunadamente con la gente de Tandil, sí, lo que pasa que, bueno, se han venido a hacer cargo la gente de Trileño del Casino del Tigre y ahora comandan todo ello y a veces se hace difícil porque ellos tienen otra mirada y nosotros insistimos en lo mismo. El Casino de Tandil hace 6, 7 años atrás se hablaba en la provincia de Buenos Aires que era un casino que entretenía, que daba un servicio, que era claro el mensaje que queríamos dar, de que a la gente no hay que sacarle la plata que va a pagar la luz y el gas. Nosotros lo vemos, somos trabajadores de casinos, quizás puede ir en contra de nuestras pretensiones, pero también vivimos en esta sociedad. O sea, yo vivo en Tandil, tengo cuatro hijos tandilenses, si bien no soy nacido en Tandil, tengo cuatro hijos nacidos en el sanatorio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Uno sabe de algunas cuestiones, pero nosotros llegamos a tener en la provincia de Buenos Aires, mirá, te lo voy a decir, porque lo siento aparte, nosotros tuvimos el mejor casino en la provincia de Buenos Aires, fue el de Tandil, pero lejos, en todo sentido, te lo estoy diciendo, a través de la desinversión y del no control del Estado, llegamos a lo que tenemos hoy y a lo que podemos terminar. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Como trabajadores, y ahí están los 206 trabajadores, que lo vemos, porque supimos el casino que tuvimos, ¿qué es lo que decimos? Bueno, si estos siguen estos pasos, termina, hacen lo que nos pasó en la década del 90, cuando ya nos quisieron, y eso es de público conocimiento. Hace 20 años fue justamente el cierre, a esta altura, en el año 1997, cuando estaban en la terminal de ómnibus, en la parte de arriba. ¿Tienen miedo que la historia se vuelva a repetir, entonces? Mirá, todas las tendencias indican que los políticos no hablan de casino. Ahora, los políticos quieren los casinos. Ahora, lo quieren para ellos, ¿no? Porque, obviamente, que el poder político, la ciudadanía no se lo va a permitir. Ahora, buscarle la vuelta para terminar en manos privadas. ¿Los políticos locales también? No, no, los locales no. No, los locales no. Los locales no, porque... ¿Se sienten apoyados por la política tandinense ustedes? Por ahí no les va a gustar mucho, pero el intendente ha sido claro muchas veces, ha venido a todas las primeras bolas que se han anunciado de temporada y ha hablado del casino del intendente. Lo cual, eso se lo tengo que reconocer, más allá de que estamos en dos partidos distintos, se lo tengo que reconocer. Ahora, él, nosotros tuvimos una conferencia de prensa la semana pasada, la cual fue de público conocimiento. Es más, de hecho, estuvieron gente del ECO acompañando, como siempre, y fuimos claros que invitamos a todos los bloques y el bloque de Cambiemos no fue. Y eso sí nos llamó la atención. Porque ya hemos tenido algún que otro hecho importante en la ciudad de Tandil, como el cierre de Metalúrgica Tandil, y han quedado trabajadores. Y yo creo que a los trabajadores hay que acompañarlos, más allá de la cuestión política. Está con nosotros Juan Pablo Ibáñez, Comisión Directiva del Gremio de Administración de Casinos Provinciales. Esto obviamente aleja mucho, ¿no?, este proyecto que tenía el Ejecutivo del famoso Hotel Casino. Mirá. ¿Esto los entusiasmaba a ustedes? Sí, por supuesto, Claudio. Nos entusiasmamos nosotros como trabajadores, entusiasma la ciudad, y fundamentalmente entusiasmaba el Intendente con la sala de convenciones. ¿Esto, digamos, estamos más lejos de eso ahora? No sé si decirte más lejos. Porque con Vol estaba todo más o menos acomodado. Digamos, si ganaba Vol, por lo menos había prometido Vol que si no pasaba nada extraño se hacía cargo del proyecto. Sí, también, tomando en cuenta el contexto económico, cuando Vol lo dijo... Sí, es cierto. ¿Sí? Sí, sí. Cuando Vol lo dijo, era un contexto económico. Hoy es otro contexto económico. Eso no significa que Vol no fuese a invertir, ¿sí? Porque el Intendente quería la sala de convenciones para dos mil o dos mil pico de personas. Ahora, hoy, yo creo que eso está en el Freezer. ¿Por qué está en el Freezer? Por una sencilla razón. El problema económico, ¿sí? Sumado a que no está clara qué va a terminar pasando con la licitación en Tandil, no creo que la empresa quiera invertir semejante dinero, semejante cantidad de dinero. Y volvemos al principio. Todo en desmero de los trabajadores y de las fuentes laborales que podía crear ese monstruo que iban a... Correcto. ...que iban a hacer. Y en estos tres meses de extensión de aquí hasta junio, ¿qué puede llegar a ocurrir? ¿No puede llegar a ocurrir aquella opción que usted daba de que directamente lo adjudiquen a la empresa una vez que solucionen o terminen de acomodar la cuestión legal? Mirá, la verdad, eso lo tendría que contestar gente del instituto. Yo no te lo puedo. Yo puedo contestarte el anhelo y lo... Pero es una opción. Puede ser una opción según dicen jurídicamente. Ajá. Las dos entidades gremiales de Casino averiguaron el tema jurídicamente y dicen que puede tener la potestad el instituto. Si lo hará o no lo hará, la verdad no lo sabemos. No nos olvidemos que nosotros estamos transitando un conflicto con el instituto, en el cual hubo paro fue hoy y viernes. Correcto. Se movilizó a la ciudad de Mar del Plata, se iba a cortar la ruta 2 a través del Ministerio de Provincia de la Plata se pidió que se levantara el corte y fijara una audiencia para el día 29 de abril que van a ir las dos entidades gremiales a ver cómo continuamos con el conflicto. Nosotros estamos volanteando con los volantes que tengo acá en la mano en los casinos de la provincia de Buenos Aires. Pues bueno, nosotros vemos avasallado nuestro derecho y vemos que no hay, no es claro lo que se quiere hacer con los casinos y si a eso le sumás que nos van a cerrar dos casinos, lo que esto significa, bueno, obviamente, aspiremos que el 29 se abra una puerta de diálogo y poder sentarse con las autoridades a explicar muchos de los puntos que se vinieron reclamando hace muchos años. Bien, Juan Pablo Ibáñez, hablemos un poco de Udgra, ¿cómo estuvo el sector gastronómico ahora para Semana Santa? Mirá, yo lo charlaba, justamente ayer lo charlábamos con Ariel Agüero que es el secretario general y compañero obviamente de lucha y continuamente charlamos estos temas, la verdad, lo dijo Franco Cabrera, creo que con usted, dijo que fue, es la primera vez que escucho un empresario gastronómico decir que fue un éxito. Hay veces que no lo dicen porque deben tener miedo que el gastronómico vaya atrás a cobrar en las cargas sociales que por ahí algunos deben, pero vos sabés que es un dato que no es menor y es más, de hecho, con Ariel lo hablábamos y decíamos, lo vemos muy positivo que salga un empresario que diga la verdad, o sea, trabajamos bien, nos fue bien, ¿por qué? Porque eso, ¿qué significa? Que el trabajador gastronómico en su totalidad o en su gran porcentaje pueda estar bien pago, pueda cobrar al día y a su vez poder pagar los empresarios las cargas sociales que muchas veces se hacen muy complicadas en este contexto económico, pero sí sabemos que fue un fin de semana la verdad muy bueno para la gastronomía en Tandil con su diferente rubro, ¿no? Con el marco económico que muchas veces y más en estos momentos se hace muy complicado, ¿no? Pero bueno. Hablando justamente de gastronómicos, los food truck famosos están de moda actualmente, ¿cómo los ven ustedes para el sector? ¿Es una competencia desleal para el gastronómico establecido? ¿un complemento? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen al respecto? Y ahí habría que de último preguntarle al empresario gastronómico de Tandil qué es lo que piensa de los food truck. Nosotros lo que decimos que a veces se hace desleal. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cualquier restaurante en Tandil trabaja y tiene gastos todo el mes. El food truck no. El food truck un fin de semana le cobrarán los porcentajes que les cobren. Ahora son dos cosas totalmente distintas. Ahora, nosotros ponernos en una posición de decir es totalmente desleal porque hay muchos que tienen restaurante y tienen food truck. Claro. ¿Sí? Creo que es una línea muy delgada la que no tenemos que atravesar porque defendemos trabajadores no de un lado y del otro. Defendemos trabajadores en general tanto de los food truck como de los restaurantes. Sí creemos que se hace difícil. ¿Y hay trabajadores formales dentro de los food truck? Sí, sí. Generalmente lo que se da es por tomar cualquier lugar gastronómico o en este caso no sé alguna cervecería puede tener a su trabajador en una dirección y obviamente y lo utiliza ese día o cuando lo toma le da el alt y la baja para el food truck. Lo que nosotros no hacemos que por ahí lo hablábamos con Ariel y creemos que quizás va a haber que empezar a hacerlo es el control y el relevamiento del personal de los food truck. Pero bueno hay veces que uno también entiende la situación económica y tiene que acompañar la situación económica porque hubo alguien que dijo si se hunde el barco nos hundimos todos. Bueno, esta es una realidad también. La changa o la salida laboral de ese día el pan de la mesa de ese trabajador. Hay veces que hay que contemplar algunas cuestiones que obviamente nosotros siempre le decimos al empresario que tenga los recaudos de alta y baja porque darle la alta y la baja va a poder tener un seguro él va a estar más seguro como empresario y no entrar en esta discusión de que vos tenés que hacer esto pero yo no puedo que el problema económico digo en los contextos que vivimos hoy económicos que nos pasa todo yo creo que uno de los sectores más retrasados somos nosotros no me quepa la menor duda. Y en este gremio hay herramientas como para poder estar legalmente durante los días de funcionamiento específicos no sé vos les podés dar el alta por decir una cosa lo preciso el día viernes le doy el alta el día viernes y el día lunes le doy la baja y está dentro todo del marco regulativo y lo que lo que exige tanto el convenio como la ley entonces esas cuestiones son más sencillas para el empresario y tenemos un alto porcentaje obviamente que lo saben todos esto no hace falta yo no descubro nada nosotros no descubrimos nada gran porcentaje de trabajadores en negro porque el trabajador nuestro es muy golondrina trabaja dos días con vos trabaja cuatro horas con el otro entonces hay veces que se hace difícil cuando digo se hace difícil se hace difícil para el ministerio de nación para el ministerio de provincia y para nosotros también esto no es para hablar del desmero de nadie pero bueno también es cierto de que en los problemas económicos el trabajador en negro crece esto lo sabemos todos pero crece en todos los rubros y nosotros lo que tenemos que tratar de abordar son esas cuestiones que a veces se hacen muy difícil y complicada y algún que otro empresario no le puede gustar Juan Pablo te agradecemos mucho que te hayas molestado hasta acá no gracias a usted Claudio como siempre por darnos el espacio y permitirnos comentar los problemas que atravesamos los trabajadores en líneas generales no tan solo nosotros gracias muy amable gracias a usted Juan Pablo Ibáñez de Udgra Tandil y de la comisión directiva del gremio de administración de casinos pero